Música Cuando veo las calles en silencio Se oye lejos del ruido del mar Otra noche en blanco hay en mi vida ¿Qué será? Yo no sé, nunca ocurre nada más Me detengo a ver por un momento Y solo me abraza la soledad Otra noche en blanco y sin mentiras ¿Qué será? Yo no sé, solo pienso en despertar Es otra noche que no empieza Cuando el sol se retiró Es una historia que comienza Con la ausencia del amor Cuando destrozo mi cabeza Con placeres y dolor Una lágrima me espera Ella esperará Cuando miro nada en el espejo Y me tranquilizo viendo la ciudad Busco adormecer mi pensamiento ¿Me hallarán? Yo no sé No lo puedo calcular Cuando estoy sentado en mi silencio Hablando conmigo y con nadie más Una que otra gota de alegría Caerá Sobre mí Mi placer es irreal Es otra noche que no empieza Cuando el sol se retiró No es una historia que comienza Con la ausencia del amor Cuando destrozo mi cabeza Con placeres y dolor Una lágrima me espera Ya no me queda valor Cuando sé que vivo y que no entiendo Y estoy perdido en la oscuridad Sé que es fácil darle algo a mi vida Llegará Yo no sé No sé si lo entenderán ¿Qué será? Yo no sé Solo pienso en despertar Es otra noche que no empieza Cuando el sol se retiró Es una historia que comienza Con la ausencia del amor Cuando destrozo mi cabeza Con placeres y dolor Una lágrima me espera Ya no me queda valor Es otra noche que no empieza Cuando el sol se retiró Es una historia que comienza Con la ausencia del amor Cuando destrozo mi cabeza Con placeres y dolor Con placeres y dolor Una lágrima me espera Ya no me queda valor Es otra noche que no empieza Cuando el sol se retiró Cuando el sol se retiró Es una historia que comienza Con la ausencia del amor Cuando destrozo mi cabeza Con placeres y dolor Una lágrima me espera Una lágrima me espera Ya no me queda valor Es otra noche que no empieza Cuando el sol se retiró Es una historia que comienza Con la ausencia del amor Con la ausencia del amor Entonces se retiró Es otra noche que comienza